...chileno a su país, tal como le ocurrió a su compatriota Yudi, quien en este mismo certamen conoció al amor de su vida. ¿Qué piensas de los chilenos en ese aspecto? No, pues están muy guapos, pero no se acercan. No se me acercan. ¿Ah, no? No, como que les da pena. ¿Te gustaría que se acercaran? Me gustaría que se acercaran. A lo mejor una de esas. A lo mejor una de esas me casó. Todavía no, eso de casarse todavía no.